Hola, en este vídeo voy a desactivar el I-Stop del Mata. Para ello voy a utilizar de nuevo el OBDLM327 con interruptor que conecto al coche y pulso dos veces el botón Start. Una vez hecho esto, conecto el OBD al PC y a continuación voy a grabar la pantalla del PC. Ahí tenéis. Abro el Force Cam y conecto. Bueno, como veis la posición inicial es correcta porque no me marca ningún error. Esperamos a que lea todas las líneas. Y ahora nos pregunta si tenemos un OBD con interruptor. Le decimos que sí y cambiamos el interruptor del OBD. Una vez cambiado, le damos a OK. Y nos aparece el mensaje de si queremos grabar el perfil. Le decimos que no. Y pulsamos el icono del chip. En esta ocasión voy a entrar a la opción SSU As Build Format. Le doy a ejecutar y me pide volver a cambiar el interruptor. Así que vuelvo a cambiar el interruptor del OBD y le doy a OK. El mensaje de advertencia, que cuidado con los cambios. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer, en este caso voy a abrir un Excel en el que podéis ver que están los valores iniciales que dispongo ahora y los cambios que voy a realizar. En rojo. Aquí podéis verlo en binario y el cambio del bit, que voy a cambiar en decimal y el cálculo. Vamos al ForceCamp y lo primero, hacer una copia de seguridad. Como veis, yo ya la tengo. A continuación voy a hacer los cambios en la cadena. Como podéis ver, en el segundo par sustituyo el 38 por 28 y en el último par, el Chesksum, el 96 por 86. Igual hago con la segunda cadena. Como podéis ver, hago los cambios que aparecen en rojo en el Excel. Ok. Una vez hecho estos cambios y comprobado le doy a Right Hold y me aparece el mensaje de reiniciar el sistema del coche. Le doy a OK y reinicio el sistema. Desconecto el OBD y ahora voy a arrancar el coche. Como veis, si pulso el botón de I-Stop sigue marcando en el cuadro el I-Stop y hace el sonido de activar y desactivar. Pero si entramos en las aplicaciones ahorro de combustible ahora en este momento vemos que todavía nos falta el icono del motor para estar listo pero una vez listo me pongo en marcha y como veis tenemos los tres iconos preparados. En cambio el mensaje nos aparece como que no está listo el I-Stop. Me pongo en marcha y como veis cambia a listo y si vuelvo a parar el coche cuando tendría que activarse como veis vuelve a cambiar a no está listo a pesar de que los iconos están encendidos. Veis como cambia alternativamente está listo o no está listo dependiendo de si paro el coche. Es decir, que funciona. Lo que sí que quiero advertir es que por lo visto en el reinicio al terminar los cambios con el Force Cam se pierden ciertos ajustes. en mi caso en mi caso he observado que el bloqueo de las puertas al alejarse queda desactivado y el tiempo tanto el tiempo como el sonido al alejarse y cerrar el coche creo que ocurre igual con ciertos ajustes de las luces comprobarlo. Ok, eso es todo. Un saludo.